Buenas tardes a todos los habitantes del país de los jóvenes, les saluda la doctora Nidia Mencos, yo trabajo como dentista general en clínicas Sonríe y hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante porque no muchos conocen de ellos y no muchos saben que lo padecen que es el bruxismo El bruxismo es el hábito de rechinar o de apretar los dientes, esto lo podemos hacer de día, o sea de manera consciente que es un bruxismo diurno, lo podemos hacer de noche que es el que generalmente la mayoría de personas hacen que es de manera inconsciente o lo podemos hacer no haciendo este movimiento sino apretando los dientes, entonces cuando nosotros realizamos este movimiento es así como se realiza el desgaste, generalmente el bruxismo se va a dar o nosotros lo podemos ver porque en estas áreas de aquí de los dientes hay un desgaste o se crea como fisuritas o como ranuritas, igual en esta área de aquí y en las piernas posteriores se van creando como lagunitas que está causado por la misma fricción que nosotros hacemos, la más común es el estrés, pero pueden haber otras causas que están relacionadas con una malocución, es decir con una mala mordida que el paciente tenga, eso puede causar que el paciente rechile sus dientes, generalmente el bruxismo puede dar síntomas ya sea dentales o musculares, cuando los pacientes rechinan sus dientes están generando un desgaste en la primera capa de los dientes que se llama esmal, entonces este desgaste crea facetas de desgaste propiamente dichos y que generan que los pacientes sientan sensibilidad al frío, al calor o a lo dulce. Y otro síntoma puede ser un síntoma muscular, es decir que los pacientes o que ustedes empiecen a sentir mucho dolor en toda esta parte de aquí de la articulación o que amanezcan con mucho dolor en toda esta parte de los músculos o que sientan la boca muy seca, eso puede dar un, pueden ser síntomas de que usted está padeciendo. Sí, puede dar a afectar bastante porque podemos, puede causar una alteración en la articulación temporomandibular, entonces ¿qué quiere decir eso? Que usted va a pasar con mucho dolor, va a sentir sus dientes siempre tensos y puede causar el desgaste completo de los dientes. Aquí es como que los pacientes lo que hacen es que desgastan tanto los dientes que llegan hasta el nervio del diente y causan mucho dolor, entonces ahí ya se tiene que hacer un tratamiento mucho más fuerte, hablando de hacer un tratamiento de canal y de poner una restauración que cubra toda la parte de la pérdida del diente, entonces sí puede ser un daño grande el hecho de no controlarnos el bruxismo. Es esencial tener nuestra boca limpia, libre de caries y libre de cualquier infección. Para tratar lo que es el bruxismo pueden haber diferentes maneras. Una de las más simples es utilizar un guarda o frusal que se diseña con la medida de su boca y lo pueden utilizar durante la noche. También podemos hacer algunos ejercicios para los músculos, tratar de hacer algunos ejercicios de relajación o algunas maneras de nosotros poder controlar nuestro estrés y también en algunos casos es necesaria la intervención de algún cirujano maxilofacial que nos ayude cuando ya está alterada la articulación temporomandibular. También en algunos casos se puede utilizar la farmacología, es decir, dejar algunos analgésicos que nos ayuden para el dolor. Pero lo más importante de todo para el tratamiento es hacer una evaluación para poder determinar qué tipo de bruxismo nosotros tenemos y cuál es la mejor manera para poderlos ayudar. Invito a todos los habitantes del país de los jóvenes a que nos visiten en Clínicas Dentales Sonríe. Nosotros les podemos ayudar a resolver todas sus dudas, no solo del bruxismo sino de cualquier padecimiento o cualquier síntoma que ustedes tengan. Visítenos, aquí contamos con una amplia gama de especialistas, también con mucha tecnología, les tomamos radiografías digitales, nos sentamos con ustedes, les explicamos bien para que ustedes sepan qué es lo que padecen y cómo nosotros les podemos ayudar, qué tratamiento les podemos dar.